El príncipe del pueblo. Cuando Tiberio convenció a Germánico para volver del frente germano, lo consiguió en parte apelando a su afecto fraternal. Deja a tu hermano Druso la oportunidad de ganar también un poco de gloria, dijo el emperador. Fue una táctica efectiva. El vínculo entre los dos jóvenes era muy fuerte. Primos, además de hermanos adoptivos, ambos se alegraban de los logros del otro. Aunque había sido esencial que Germánico, siendo el mayor y además el heredero del emperador, recibiera primero el mando de legiones en guerra, ahora que había completado con éxito su bautizo de sangre y había abruñido su nombre hasta hacerlo resplandecer, había llegado el turno de Druso. A Tiberio le preocupaba que a su hijo le gustara demasiado el placer. Necesitaba curtirse un poco. Por consiguiente, con los germanos demasiado ocupados lamiéndose las heridas como para crear problemas, se concedió a Druso un mando inmenso que abarcaba todos los Balcanes. Allí demostró ser un agente tan hábil y efectivo como en su anterior viaje a la región. Consiguió desestabilizar a las tribus al otro lado de la frontera, obligó a varios señores de la guerra a pedir asilo y logró afianzar todavía más el dominio de Roma en la región. Al contemplar los logros de Germánico y Druso a lo largo de la vasta extensión de la frontera norte, estaba justificado que Tiberio fuera optimista sobre el futuro. Rómulo y Remo no eran los únicos modelos de fraternidad que había en los anales del pueblo romano. También existían ejemplos mucho más positivos. El propio Tiberio, que había desafiado al peligro y se había jugado la vida para llegar junto a su hermano antes de que muriera, era viva prueba de ello. Los afectos que vengan más tarde en la vida nunca deberían disminuir un amor tan primordial. De hecho, los vínculos fraternales podían unir incluso a los que no compartían la misma sangre. A pesar de que la competición entre la élite romana era feroz, no siempre derivaba en enemistad. Las experiencias compartidas podían de vez en cuando generar un sentido de lealtad mutua. Después de todo, para los ambiciosos sólo había una escalera por la que ascender. Y eso quería decir que alguien que quería llegar a lo más alto se encontraba a menudo en cada uno de los escalones, en campaña o compartiendo cargo con el mismo colega. Los resultados y la camaradería podían remontarse incluso a la adolescencia. La experiencia del propio Tiberio era típica. Su colega, durante su segundo consulado en el año 7 a.C., había sido un hombre con quien había servido en el ejército cuando tenía 16 años, durante la guerra que Augusto luchó en las tierras salvajes del norte de Hispania. Cuarenta años después, los dos veteranos sirvientes del pueblo romano tenían muchos recuerdos en común. Neo Calpurnio Pisón era alguien a quien Tiberio se enorgullecía de llamar amigo. Un hombre debía tener una procedencia muy especial para que un Claudio lo tratara como a un igual. Los antepasados de Pisón combinaban un linaje que se remontaba al segundo de los siete reyes de Roma con un historial de servicios que incluso el mismo Tiberio podía admirar. El compromiso de su familia con los valores tradicionales de la república era célebremente férreo. Su padre, a diferencia del de Tiberio, se había opuesto repetidamente a las ambiciones de la casa de César y, como resultado, se había visto una y otra vez en el bando perdedor. Hasta el año 23 antes de Cristo, cuando Augusto lo persuadió para servir como cónsul, no se reconcilió finalmente con el nuevo régimen. Ese mismo año, en el mes de junio, con el princeps tan enfermo que convocó a Agri para la cabecera de su lecho y le entregó su anillo con el sello, convencido de que iba a morir, Augusto también le dio al padre de Pisón un libro en el que se detallaba cuidadosamente su administración de los recursos militares y financieros de Roma. Aquel fue un gesto revelador. A Augusto le importaba profundamente que hombres de principios e impecable linaje se sumasen a su causa, y el apoyo del padre de Pisón era uno de los mayores premios posibles. Pisón era, en muchos sentidos, el hijo de su padre. Hombre de pocos vicios, tenía sólo un defecto, confundía la inflexibilidad con la constancia. Por supuesto, dependía de la opinión de cada uno juzgar si esto era o no un defecto. Lo que podría parecer rigidez y arrogancia a aquellos que no pertenecían a la nobleza antigua, era valorado por hombres como Tiberio y Pisón como un baluarte esencial de la grandeza de su ciudad. Igual que seguir las costumbres de nuestros ancestros produjo personajes extraordinarios, también estos hombres excelentes se aseguraron de preservar nuestro modo de vida tradicional y las instituciones de sus antepasados. Ahora más que nunca, entre las desconcertantes mareas de una nueva época, era el deber de los que encabezaban las antiguas casas mantener bien sujetos los cabos que anclaban su ciudad a los sólidos cimientos del pasado. Por eso, durante su consulado conjunto con Pisón, Tiberio financió la restauración de un monumento del Foro, que durante más de un siglo había sido el santuario más notorio para los reaccionarios. No había ningún edificio en Roma cuyo nombre fuera más irónico que el Templo de la Concordia. Construido originalmente en el 121 a.C., conmemoraba el más sangriento enfrentamiento entre clases sociales de la historia de la ciudad. Los miembros conservadores del Senado, entre ellos un destacado antepasado de Pisón, desencadenaron una campaña homicida contra dos valientes tribunos de la plebe, los gracos. Al final, no fueron sólo los dos hermanos grácolos asesinados. También los cadáveres de miles de sus seguidores acabaron arrastrados por la corriente del Tíber. Tiberio, al reparar ostentosamente el monumento construido para conmemorar esta represión, había dejado clara cuál era su posición. Desde luego, que este gesto enfureciera a la gran mayoría del pueblo romano era lamentable, pero inevitable. La existencia bajo el Capitolio, del bellamente restaurado Templo de la Concordia, que lucía su nombre sobre la puerta de entrada y estaba decorado con elegantes obras de arte, era una declaración de principios que nadie podía ignorar. Aunque dotado de los poderes de un tribuno desde el año 4 d.C., Tiberio seguía identificándose con los valores más antiguos, severos y rancios de su clase. Digno heredero de mis antepasados, atento a los intereses del Senado, constante en el peligro y libre de temor al resentimiento que pueda generar al servir al bien público. El suyo era un manifiesto que bien podría haber firmado Apio Claudio el Ciego. Que sus primeros tratos con sus colegas senadores como Princeps hubieran sido extremadamente incómodos no había debilitado en lo más mínimo su determinación. Concordia entre el Senado y el pueblo de Roma, sí, pero en los términos que dictase el Senado. No se animaría a las masas durante el gobierno de Tiberio. No obstante, el apoyo de hombres como Pisón era crucial. La mayoría de los senadores no estaban a la altura de las elevadas expectativas que el Princeps tenía para con ellos, y eso le fastidiaba. Al igual que había sucedido en el ring, también en el Senado procedió a un ritmo lento pero implacable. A pesar de que algunos senadores que pasaban una mala racha podían recibir su ayuda si consideraba que eran dignos de ella, aquellos que seguían los debates callados y nerviosos, a la espera de que fuera él quien tomara la iniciativa, rara vez merecían ese tipo de atención. Aunque Tiberio era un orador magistral, capaz de un tremendo sarcasmo y de una extrema dignidad, y de utilizar la ironía y la elocuencia, el efecto que producía su presencia en aquellos intimidados por su grandeza era provocar que se encogieran ante él. En ocasiones permanecía callado, en otras intervenía abruptamente, pero algunas veces perdía los nervios por completo y montaba en cólera. Muchos senadores, que no comprendían cuáles eran las reglas de este nuevo juego, estaban perdidos y desconcertados. Y hubo ocasiones en las que Pisón, que conocía bien la forma de pensar de su amigo, lo alertó públicamente de que trataba a los senadores de forma injusta o ingrata. Tales intervenciones, lejos de provocar la furia del princeps, siempre lo hacían recapacitar. Lo que Tiberio deseaba, precisamente, era fomentar el pensamiento independiente, siempre que, claro, se atuviera al ideal que encarnaban hombres como Pisón, de impecables linaje y hoja de servicios. No era impensable que si se daban esas condiciones se pudiera permitir un auténtico debate libre. En ocasiones casi era posible creer que el princeps tomaba de verdad su lugar en el Senado meramente como uno más entre iguales. En un momento dado, Pisón incluso consiguió apoyo para una moción a la que Tiberio y Druso se habían opuesto públicamente. Aunque la medida fue inmediatamente vetada tras aprobarse, los senadores se pudieron sentir bien consigo mismos durante un tiempo. Fue, según acordó toda la Cámara, un ejemplo particularmente ilustrativo de cómo funcionaba un gobierno democrático. No es que a nadie le importase demasiado todo esto fuera del edificio del Senado. Al fin y al cabo, la gran mayoría del pueblo romano, al que Tiberio había negado el derecho a votar, ya no se jugaba nada en la elección de sus magistrados. En lugar de ello, tenían otros favoritos. No habían olvidado la devoción que sentían por la fascinante y trágica familia de Julia. El mismo carisma que sedujo a los legionarios amotinados en el ring, ahora tenía rendidas a las masas de Roma. Cuando Germánico regresó del frente, toda la ciudad salió a la calle a darles la bienvenida a él, a Agripina y a sus hijos. El pequeño Cayo, que todavía no había cumplido los cinco años y cuyo apodo Calígula apelaba a todo aquello que despertaba los mejores sentimientos del pueblo romano, era especialmente querido. Durante el triunfo de Germánico, el niño montó orgulloso en el carro de su padre. También lo acompañaron sus dos hermanos, hermanos mayores, Nerón y Druso, y sus hermanas pequeñas, Agripina y Drusila. Todos los detalles de aquel espectáculo parecían calculados para deleitar a las entusiasmadas masas y para consternar a Tiberio. Según parecía, Germánico no podía evitar ser fantástico. Todo esto hizo que el princeps se enfrentara a un dilema. Claramente, los deseos de Augusto seguían siendo sacrosantos, y Tiberio seguía comprometido con la preparación de su sobrino para la sucesión. Pero el aprendizaje de Germánico no había terminado, ni mucho menos. Ahora que había terminado el mandato de su cargo al norte de los Alpes, era el momento de ampliar sus horizontes y enviarlo a Oriente, donde volvía a haber problemas. El detonante de la crisis llevaba mucho tiempo siendo causa de tensión entre Roma y Partia. El reino de Armenia, una tierra de montañas heladas, bosques espesos y venenos notablemente efectivos, estaba incómodamente emparedado entre los dos imperios rivales. Era demasiado indigesto para devorarlo y demasiado sabroso como para dejarlo en paz. Casi cuarenta años antes, Augusto había enviado allí al propio Tiberio en su primera misión independiente, que al final resultó un gran éxito. Se impuso un rey títere por la fuerza de las armas, y con ello se reafirmó triunfalmente el derecho de Roma a interferir en los asuntos armenios. No obstante, allí donde había una oportunidad, invariablemente amenazaba también un peligro. Al fin y al cabo, fue en Armenia donde Cayo César, el querido nieto de Augusto, había recibido la herida que había acabado con su vida. Tiberio, cuyo ascenso a la grandeza jamás se había producido de no haber muerto inesperadamente Cayo, tenía buenos motivos para temer la catástrofe que podía cernirse sobre un príncipe testarudo. Y no era sólo la seguridad personal de Germánico lo que estaba en juego. Todavía se percibía la alargada sombra de la aniquilación de Craso y de sus legiones en Carras. Una aventura demasiado descabellada podía llegar a poner en peligro todo el régimen romano en Oriente. Mientras sopesaba sus opciones, Tiberio sabía perfectamente que cualquier decisión que tomase comportaría grandes riesgos. En el año 17 d.C., poco después de celebrar su triunfo, Germánico fue formalmente elegido por el Senado para gobernar las provincias orientales, con una autoridad sobre los diversos gobernadores de la región equivalente a la de Tiberio. No puede haber ninguna perspectiva de acuerdo allí, informó el Prínkeps a la Cámara con un rostro perfectamente serio, a menos que lo consiga con su sabiduría. Poco después, Germánico partió a cumplir su misión. Lo acompañaron la, al parecer, siempre embarazada Agripina y el joven Calígula. La primera parada fue una visita de cortesía al cuartel general de Druso en los Balcanes. La segunda, la Bahía de Accio. Habían pasado casi cincuenta años desde que los dos abuelos de Germánico, el natural y el adoptivo, se habían enfrentado sobre aquellas aguas para decidir el destino del mundo, y la imaginación del joven, como era de esperar, conjuró para él vívidas imágenes de tragedia y triunfo. Luego, como tantos otros peregrinos antes que él, se encaminó veloz a la atracción turística más famosa del mundo griego. Coronada por el Pantenor Partenón y engalanada y perfumada con los recuerdos de sus gestas y logros pasados, Atenas siempre había tenido un brillo especial para los romanos románticos. Horacio estudió en sus escuelas. También Ovidio, que en su viaje al exilio se vio torturado por los recuerdos de los días felices que había pasado allí cuando era joven. Historia y filosofía, arte y savoir faire, aquella ciudad lo tenía todo. Atenas, en otros tiempos señora de las olas y la tierra, ha hecho ahora a Grecia esclava de la belleza. Germánico, un hombre extremadamente culto, cuyo idea de relajación era escribir una comedia o dos en griego, se enamoró de aquel lugar. Para los atenienses el sentimiento fue recíproco. Puede que ya no tuviera la grandeza de otros tiempos, pero no tenían rival a la hora de dorar la píldora a los dignatarios que los visitaban. Para un hombre como Germánico, a quien nada gustaba más que ser querido, aquello era el cielo. Partió de Atenas en barco de un humor excelente. Cuando Agripina, justo al desembarcar en Asia Menor, se detuvo en la isla de Lesbos a dar a luz a su tercera hija, Julia Livila, parecía que los dioses le sonreían a él y a su misión. Pero aunque él no lo sabía, se estaban gestando grandes problemas. No muy por detrás de él viajaba un legado con un punto de vista muy distinto. Brusco e inflexible en contraste con el suave y afable germánico, Pisón, que consideraba que ser mal educado con los extranjeros era una de las virtudes primigenias que distinguían a un aristócrata romano de los hombres de Baja Calaña. No tenía intención de perder ni un momento en sutilezas diplomáticas. Al llegar a Atenas, pronunció un discurso insultante y grosero. Los atenienses no eran dignos del legado de sus antepasados. Eran escoria, la morralla de la tierra. Este chovinismo, ese furioso desdén hacia los griegos por ser un pueblo conquistado y decadente, era el reverso del sentimiento de inferioridad cultural que tan recientemente había mostrado germánico. Una conducta, según Pisón informó a sus anfitriones, que resultaba incompatible con la dignidad romana. Una vez dejó clara su opinión, continuó su viaje, pero una tormenta lo atrapó frente a Rodas. Salvado en el último momento por un barco de guerra que le sirvió de bote salvavidas, el humor de Pisón no mejoró cuando descubrió que el hombre a quien debía la vida era precisamente germánico. La reunión entre él y su rescatador fue tan tensa como breve. Solo un día después de haber evitado por los pelos morir ahogado en un naufragio, Pisón reemprendió su viaje. Su destino, la provincia que más que ninguna otra era la clave de la seguridad romana en Oriente. Una tierra de ciudades grandes y famosas, de fabulosas riquezas y que compartía frontera con los partos. Pisón se dirigía a Oriente para ser el nuevo gobernador de Siria. Es evidente que Tiberio, al igual que Augusto, reflexionaba largo y tendido antes de nombrar a nadie para un mando militar. Siria, que contaba con una guarnición de cuatro legiones completas y estaba a muchas semanas de distancia de Roma, era un mando mucho más delicado que la mayoría. Al Princeps no le resultaba fácil delegar. Como general en campaña, su atención al detalle era despiadada, pero como emperador, con el mundo entero bajo su responsabilidad, aceptaba a regañadientes que ya no podía permitirse microgestionarlo todo. Cierto, a menudo parecía a punto de ceder ante la tentación de partir en una larga gira por las provincias, de intentar supervisar hasta el último detalle de los dominios de Roma, pero cancelaba sus planes de viaje constantemente. Empezaron a llamarlo Calípides, por un famoso mimo cuyo truco más característico era imitar el movimiento de un atleta corriendo sin moverse del sitio en que estaba. Destinar a Pison a Siria fue la maniobra más calípidea de Tiberio hasta la fecha. Quitar y poner gobernadores no era su estilo habitual. Por lo general, prefería mantenerlos en su puesto. Incluso a los legados corruptos, le preguntaron en una ocasión. Mejor que en una herida haya moscas saciadas de sangre que otras hambrientas. Fue su mordaz respuesta. Pero las circunstancias actuales eran excepcionales. A pesar de haber conseguido convencerse a sí mismo para entregar a Germánico el gobierno de Oriente, en último término, Tiberio no fue capaz de dejar a su sobrino sin supervisión. Necesitaba a alguien en Siria en quien pudiera confiar. Las lealtades del gobernador actual, cuya hija iba a casarse con Nerón, el hijo mayor de Germánico, estaban demasiado divididas como para estar tranquilo. Sólo un hombre en quien el Rinkeps tuviera completa confianza, que compartiera sus valores, sus instintos y su procedencia social, podía ocupar aquel cargo. Y así fue como, mientras Germánico viajaba hacia Armenia para seguir allí los pasos del propio Tiberio e imponer un rey elegido por Roma, Pisón, tras desembarcar en Siria y viajar unos 25 kilómetros río arriba, llegó a la gran metrópolis que servía como cabina de mandos de toda el Asia romana, Antioquía. Igual que Alejandría, la ciudad había sido originalmente una capital de reyes. Fundada en el año 300 a.C. por un general de Alejandro Magno, los dominios de sus gobernantes llegaron a extenderse hasta la India. Aunque era una recién llegada entre las antiguas urbes de Siria, hacía tiempo que Antioquía las había superado a todas. Dispuesta por su fundador como una planta cuadriculada entre el río Orontes y los elevados picos de una montaña cercana, poblada con armenios deportados y dotada con todos los elementos típicos de una ciudad griega, desde teatros a gimnasios, Antioquía había estampado firmemente sobre el levante mediterráneo el sello del dominio macedonio. Durante dos siglos y medio había engordado con las riquezas de Asia y servido como ejemplo de los excesos de los reyes. Olmillos de marfil y grandes bandejas de plata, diademas con joyas incrustadas e inmensos banquetes públicos, jarras de oro llenas a rebosar de canela, mejorana y nardo. Contemplar el despliegue de riqueza provocaba asombro y estupefacción. Así como avaricia, por supuesto, en el caso de un hombre como Pompeyo. Y desde luego, en el 63 a.C., tan pronto el vano y venal conquistador apareció con sus legiones en Siria, empezó a darse un atracón de riquezas. Casi ocho décadas después, tras tomar posesión de su puesto, el nuevo gobernador vio tranquilizadores señales del dominio de Roma por todas partes en aquella antigua capital imperial. La entrada en Antioquía no dejaba ninguna duda de que el lobo la tenía acogida por las garras. Tras una espectacular nueva entrada en la muralla oriental, se erigía una gran estatua de Rómulo y Remo, junto con su lupina nodriza. A medio camino de la avenida principal de la ciudad, contemplando tranquilamente la urbe, desde lo alto de una columna había una estatua de Tiberio. Mientras tanto, en el cuartel general del gobernador, donde estaban también acantonados los soldados, se guardaban los registros fiscales y se celebraban los juicios para el expeditivo y rápido castigo de los criminales. Residía el aparato de intimidación de la supremacía romana. En ningún lugar de la ciudad, ni en el resto de la provincia, había ningún rival concebible que pudiera disputar a Roma el monopolio de la violencia. Un gobernador tenía derecho a crucificar, quemar o lanzar a que lo devorasen las bestias a quien quisiera. Pisón, el hombre que poseía esos poderes tan aterradores, concitaba justificadamente admiración y temor. Hay que añadir que la presencia de Germánico naturalmente complicaba un poco las cosas, pues hacía que la autoridad de Pisón no fuera tan absoluta como lo habría sido de otro modo. Convencido de que Tiberio deseaba que sirviera de contrapeso al joven príncipe, se dispuso a asegurarse el apoyo de la guarnición de la provincia. Aunque en sus destinos anteriores había demostrado ser un ordenancista implacable, ahora relajó la correa con la que sujetaba a las legiones bajo su mando y concedió a sus soldados permiso para actuar de forma todavía más brutal de lo acostumbrado. Los habitantes de la provincia, por supuesto, ya sabían que había que ir con mucho cuidado con las fuerzas de ocupación. Un legionario podía obligar a un civil a hacer deporteador o a alojarlo en su casa, y desde luego ninguna mujer se encontraba con un soldado romano sin cierto temor. Sin embargo, con la relajación de la disciplina, se entregó a los militares el gobierno tanto de las ciudades como del campo. El nuevo gobernador fue saludado con gran admiración por sus hombres como padre de las legiones. Mientras tanto, su esposa, una íntima amiga de Libia llamada Plancina, siguió el ejemplo de Agripina en Germania. Asistía a las maniobras y se interesaba visiblemente por el bienestar de las tropas. Pisón se sentía cada vez más confiado. Cuando llegaron órdenes de Armenia pidiendo que enviara refuerzos, se sintió lo bastante seguro de sí mismo como para ignorarlas. Germánico, que estaba enredando intentando arreglar los problemas de la frontera norte, no tuvo más remedio que aceptar su insubordinación. Y en cualquier caso, desplegando una inteligencia y una capacidad diplomática que ridiculizaban las preocupaciones de su tío, consiguió con sus propios recursos y sin ayuda los objetivos que se había propuesto. En estas circunstancias, no sorprendió a nadie que Pisón y él se trataran con extrema frialdad cuando se encontraron de nuevo en los cuarteles de invierno de una de las legiones de Siria. Al separarse, su enemistad era manifiesta. Sin embargo, tras este choque de egos, había mucho más que las meras circunstancias de sus respectivos nombramientos. Lo que estaba en juego eran cuestiones de principios que llegaban al mismo corazón del nuevo orden de Roma. Veinticinco años antes, Tiberio se había retirado a Rodas para no soportar la presunción de un principito engreído. Pero luego, cuando Cayo había llegado a Oriente armado con poderes equivalentes a los que ahora tenía Germánico, Tiberio no había tenido otra alternativa que morderse la lengua y soportar continuos desprecios. Pisón, que era un hombre de la misma generación y que procedía del mismo entorno que Tiberio, estaba decidido a no soportar una humillación semejante. Al igual que su amigo, detestaba la noción de la monarquía. Al igual que él, se aferraba a las virtudes y principios definidos por sus antepasados. Pisón estaba dispuesto a reconocer a Tiberio, quien en dos ocasiones, primero en Pannonia y luego en Germania, había salvado a la república como princeps, pero no a Germánico. Pisón tenía la intención de gobernar su provincia como un auténtico aristócrata romano. Las cosas llegaron a un punto crítico durante un banquete celebrado por el rey de Nabatea, una tierra gobernada desde los edificios de piedras rosadas de la ciudad de Petra, y que había firmado hacía mucho tiempo un tratado de subordinación a Roma. Cuando el rey, en un gesto de hospitalidad, obsequió a sus invitados con coronas de oro, una pesada para el hijo de César y otras más ligeras para el resto, Pisón resopló con Destén. ¿Quién se creía germánico que era? ¿Un parto? Desde tiempos de Escipión el Africano, había sido una cuestión de principios para la élite romana saberse superiores incluso al más espectacular y ostentoso de los orientales. La dignidad de la república, según creía Pisón, lo obligaba por principios a despreciar a todos y a todo cuanto había en aquella provincia. Por degenerada que fuera Atenas, no podía compararse con Antioquía. La fachada griega de la ciudad no evitaba que los señores romanos calificaran a sus habitantes como, en el mejor de los casos, una burda imitación de los griegos. Hacía tiempo que la multitud que recorría sus calles había adquirido una cualidad mestiza. Los descendientes de los atenienses que el fundador de la ciudad había instalado allí se habían mezclado con nativos de todo Oriente Próximo. En Roma, donde los ungüentos de Siria eran muy apreciados, el aceite con el que los dandis se perfumaban y ungían el cabello producía a los moralistas la misma repulsión que sentían hacia el país en general. Para hombres como Pisón, todo lo que los sirios representaban resultaba inquietante. Sus comerciantes eran demasiado melosos, sus sacerdotes demasiado afeminados, sus bailarinas iban demasiado depiladas. Desde las cumbres de las montañas, en las que adoradores extáticos ofrecían sacrificios a dioses extrañamente incorpóreos, a las profundidades de los bares de Antioquía, donde los cuerpos se movían al ritmo de las panderetas y se retorcían de esa forma que había hecho célebres a las sirias, la provincia parecía ser un hervidero de servilismo y desmesura. Al verse enfrentado a un país así, ¿qué podía hacer un romano sino aferrarse todavía más a sus principios? Sin embargo, Germánico, cuya cortesía y cordialidad hacia diversos extranjeros había provocado la ira de Pisón, podía señalar legítimamente que la xenofobia no era la única tradición heredada de los grandes hombres del pasado. El propio Escipión el Africano, que siempre había defendido la majestad de la república frente a la monarquía oriental, había tenido la cortesía de adaptarse a la moda de los nativos durante su viaje por las ciudades griegas de Sicilia. Germánico, que continuó su misión viajando de Siria a Egipto, repitió esa estrategia. Al llegar a Alejandría, dijo a sus guardias que podían marcharse, se calzó unas sandalias y se vistió como un griego. Ese gesto resultó superlativamente popular entre los habitantes de la ciudad, que había sido fundada por Alejandro Magno y cuya incomparable biblioteca contaba con más volúmenes de obras atenienses que la propia Atenas, que estaban amargamente resentidos porque el palacio que otrora ocuparan sus monarcas hubiera acabado siendo el cuartel general de un gobernador extranjero. Como en la capital, la afabilidad y el encanto de Germánico hizo que ganara los corazones y las mentes de la gente de la segunda ciudad del mundo romano. Y ese era un hito notable. Ningún romano lo había conseguido desde tiempos de Antonio. Los alejandrinos eran notoriamente difíciles de contentar. Eran perversos y caprichosos, y tenían tanta propensión a las peleas callejeras que una mujer no se lo pensaba dos veces antes de agarrar a un hombre por los genitales en una riña. Ahora, sin embargo, cuando los alejandrinos salieron a la calle, no fue para crear disturbios, sino para mostrar su entusiasmo hacia su huésped romano. Tanto él como Agrippina, según empezaron a gritarles las multitudes, eran augustus. Germánico consternado, ordenó inmediatamente que se disolvieran las manifestaciones. De ningún modo podía aceptar, y era dolorosamente consciente de ello, que lo saludaran con un título que sólo su padre y su abuela tenían derecho a utilizar. Pero ya era demasiado tarde. Era inevitable que las noticias de que Germánico estaba actuando de cara a la galería en Alejandría llegaran a oídos de Tiberio, a quien no le sentaron nada bien. A pesar de que Siria era un destino delicado, Egipto lo era todavía más. Al fin y al cabo, tal era su riqueza que prácticamente había financiado en solitario el intento de Antonio de hacerse con el dominio del mundo, un detalle que no era probable que ningún César olvidase jamás. Augusto, a pesar de vanagloriarse de haber añadido Egipto al imperio del pueblo romano, había mantenido un control tan directo y férreo sobre la nueva provincia que podía considerarse que, en la práctica, la había convertido en un feudo personal. Por supuesto, Tiberio había continuado con esta neurosis. Ningún miembro de la élite romana podía entrar en Egipto sin su permiso expreso. Todos los gobernadores que nombró fueron miembros del orden ecuestre, nunca nobles, y si un gobernador mostraba el menor indicio de arrogancia, lo defenestraba implacablemente. Desde luego, como muestra de lo nervioso que Egipto ponía a Tiberio, basta señalar que a los pocos meses de suceder a Augusto nombró como legado en Alejandría nada menos que a sello Estrabón, el antiguo prefecto de los pretorianos y padre de su más leal partidario. Mientras tanto, más allá de las inmediaciones de la gran ciudad portuaria, a lo largo de las orillas del Nilo, donde egipcios que no hablaban ni una palabra de griego ni habían visto jamás a un romano seguían adorando a antiguos dioses con cabeza de animal, el lejano Prínkeps era honrado de una forma primordial. Igual que en una ocasión perdida entre las brumas del tiempo, los escribas egipcios habían cincelado en los muros de los templos los nombres de sus reyes nativos, cuidadosamente dispuestos dentro de óvalos regulares, ahora, siempre que se cincelaba un óvalo, éste contenía el nombre de Tiberio. En Egipto, Tiberio no gobernaba como primer ciudadano del pueblo romano, sino como faraón. Por lo tanto, pocas cosas podrían haber inquietado más al Prínkeps que ver al nieto de Antonio y a la nieta de Augusto saludados como dioses en Alejandría. Cuando Germánico regresó a la ciudad tras un crucero por el Nilo, se encontró con una misiva furiosa enviada desde Roma. Si las críticas de Tiberio no hubieran sido tan similares a las de Pizón, Germánico habría aceptado y olvidado rápidamente la reprimenda, sin duda, pues al fin y al cabo nunca había tenido la menor intención de irritar a su tío. Pero lo que sucedió es que, al regresar a Siria, se encontró con un gobernador envalentonado. Durante su ausencia, la campaña de insubordinación iniciada por Pizón había alcanzado nuevas cotas de insolencia. Cuando Germánico descubrió que hasta la última de sus órdenes había sido anulada, decidió que ya había tenido bastante. A pesar de las venerables canas de Pizón, de que su familia fuera noble y de que tuviera mucha experiencia al servicio de la república, Germánico le metió una sonora y pública bronca. El gobernador, herido de muerte en su dignidad, decidió marcharse de Antioquía. Pero antes de partir, llegó a sus oídos la noticia de que su adversario había caído enfermo. Pizón se animó, aunque sus esperanzas se vieron frustradas cuando se enteró no sólo de que el enfermo se recuperaba, sino de que toda Antioquía estaba ofreciendo sacrificios para que mejorase. Pizón, cuyo juicio estaba en ese momento definitivamente nublado por el desmesurado odio que sentía hacia Germánico, ordenó a sus lectores que disolvieran las celebraciones que encontrasen, y luego se retiró orontes abajo a esperar acontecimientos. Resultó que la situación estaba descontrolándose. Antioquía rebosaba de rumores sobre venenos y brujería. Según parecía, Germánico no sólo había sufrido una recaída, sino que además sus sirvientes habían descubierto, al registrar su dormitorio, marcas de brujería ocultas en las paredes y bajo los tablones del suelo, huesos, sangre seca y manchas de ceniza. Mientras agonizaba, el propio Germánico había señalado directamente a Pizón como responsable. Así fue como, por segunda vez, el viaje de un joven César a Oriente acabó en catástrofe. Pero aunque la pérdida de Cayo había sido sin duda un durísimo golpe para Augusto, y luego se sospechara que la oscura mano de Libia había participado en ella, dichos sucesos no tuvieron las consecuencias que ahora amenazaba tener la muerte de Germánico. Sus últimas palabras, pronunciadas con su acostumbrado tono cargado de emoción desde la capital del Asia Romana, difícilmente habrían podido causar más dificultades a Tiberio. En primer lugar, había acusado directamente al legado y amigo del Prínceps de conspirar para su asesinato. Luego, a pesar de que había urgido a Agripina a refrenar su tendencia instintiva a los grandes gestos, Germánico ordenó a todos cuantos rodeaban su lecho de muerte que se aprovecharan precisamente de esa tendencia. Mostrad al pueblo romano a la nieta del divinizado Augusto y recitadles los nombres de mis hijos. Este llamamiento representaba todo aquello por lo que el Prínceps nunca había confiado por completo en su sobrino. Sin embargo, incluso mientras Germánico todavía estaba pronunciando esas palabras, el hombre al que habían enviado a Asia a contrarrestar los instintos del joven y que encarnaba la severidad y la dureza del propio Tiberio, no hacía sino echar leña al fuego. Pizón, cegado por el insulto que había sufrido su honor, fue incapaz de dejarlo correr. Cuando se enteró de la muerte de su rival, se alegró tanto que hizo abrir las puertas de los templos, ofreció sacrificios de agradecimiento a los dioses y realizó grandes donativos a sus hombres. Luego, cuando los senadores del séquito de Germánico nombraron a uno de entre ellos para que lo sustituyera como gobernador, un excónsul llamado Sentio, Pizón recurrió a la fuerza para defender el que, después de todo, seguía siendo legalmente su cargo. Unos ciudadanos se enfrentaron a otros. Los pisones tomaron las armas contra los cesaristas. 50 años después de la batalla de Accio, parecía que los males de la guerra civil, que la divina voluntad del divinizado Augusto y las virtudes de Tiberio César Augusto habían dejado atrás, regresaban para atormentar al mundo. El rostro humano de la crisis, como bien había deducido el agonizante germánico, lo puso Agrippina. En lugar de esperar a la primavera, se embarcó hacia Roma tan pronto se enfriaron las cenizas de la pira de su esposo. Agrippina se adentró en el Mediterráneo en pleno invierno, para regresar a su hogar, y sólo detuvo su viaje para intercambiar insultos con Pizón después de un roce involuntario con su flotilla. Cuando finalmente atracó en Brondissium, fue como si toda Italia se hubiera reunido allí para recibirla. Al parecer, con el rostro pálido sobre la pasarela, sosteniendo la urna que contenía las cenizas de su marido, y con Calígula y la pequeña Julia Libila a su lado, los sollozos y gritos de dolor de la multitud se fundieron en un gran aullido animal de dolor. Desde la confirmación definitiva de la muerte de germánico, el dolor inundaba la ciudad de Roma. No hay ningún don que pudieran concebir el amor o la inteligencia con el que no hubiera sido bendecido. En ese momento, el lento y majestuoso viaje de sus cenizas hacia la ciudad adquirió un aire de tributo final, no el de una mera procesión funeraria, sino el de un triunfo. Los pretorianos escoltaron al héroe caído durante el trayecto. Los lectores dieron la vuelta a sus fases y se despojó a los estandartes de todo ornamento. El incienso que quemaban los que acudían a presentar sus respetos inundó con su amargo perfume toda la longitud de la vía apia. 65 kilómetros al sur de la capital, las cenizas fueron recibidas por el hermano de germánico, el lisiado y decididamente poco heroico Claudio, por su hermano adoptivo, Druso, y por los cuatro hijos que él y Agripina habían dejado en Italia. Luego, al llegar a Roma, se unieron a la procesión los dos cónsules y un gran número de senadores. El cortejo fúnebre avanzó por calles abarrotadas, en las que no se oía nada más que los lamentos de los dolientes. No se detuvieron hasta llegar al campo de Marte. Allí, iluminados por un gran número de antorchas y ante la mirada de Agripina, vestida de negro, los restos mortales de germánico fueron depositados con reverencia en su lugar de descanso final, el gran mausoleo de Augusto. Nada se supo de su tío, el primer ciudadano de la república, durante el desarrollo de tales acontecimientos. Como siempre, Tiberio consideraba que demostrar públicamente dolor era deshonroso. Ni él, ni Livia, ni la madre de germánico aparecieron en público. ¿Acaso tenían que dejar que la lacrimosa autoindulgencia de la chusma dictara la manera en que debían pasar su duelo? Sin embargo, el ambiente de la ciudad se estaba volviendo tóxico. La ausencia del princeps de los actos públicos de duelo se interpretó, en el mejor de los casos, como un insulto, o peor todavía, como una admisión de culpa. La acusación que había hecho germánico en su lecho de muerte, de que Pisón lo había envenenado, estaba en boca de todos. Una acusación de ese tipo era difícilmente refutable. Para Tiberio habría sido profundamente humillante tener que señalar, como muy bien podría haberlo hecho, que el clima del levante mediterráneo era notoriamente insalubre, que muchos sucumbían allí a las enfermedades, y que las supuestas marcas de brujería encontradas bajo los tablones de madera del suelo del dormitorio de germánico podrían haber sido descubriendo perfectamente restos y marcas de animales. Sin embargo, su silencio estaba envenenando la atmósfera de la ciudad. Al pueblo romano, furioso y abrumado por el dolor, no le costaba encontrar el motivo de su falta de reacción. Saludaban a la viuda de su héroe como la última nieta de Augusto que seguía con vida, y rezaban para que sus hijos sobrevivieran a sus enemigos. Tiberio se sintió amargamente dolido. A pesar de siempre haber despreciado tanto a la plebe como a aquellos que buscaban seducirla, de vez en cuando se sobrecogía al ser consciente de lo impopular que era. Que lo despreciaran por ser un cuco en el nido, manchado con la sangre de pollitos inocentes, amenazaba con dañar algo más que su mera reputación. El Prínkeps no era el único a quien esta crisis amenazaba. El Senado, cuya autoridad y valores Tiberio siempre había aspirado a defender, también había empezado a sentirse amenazado. Había algo acre en la forma en que la ciudad lloraba a su favorito desaparecido. En las calles, todo el mundo creía que Germánico había sido asesinado por ser amigo del pueblo. Había defendido que todo el mundo tuviera los mismos derechos, o eso se rumoreaba, y deseado devolver al pueblo romano las libertades que había perdido. La multitud se reunió en el campo de Marte para acompañar a la procesión funeraria como si estuviera en asamblea dispuesta para votar. Tiberio, que seguía teniendo al lobo agarrado por las orejas, notó cómo se le erizaban los pelos, enseñaba los dientes y percibió el hambre en su aliento. Sabía que quería carne. Por lo tanto, no se podía hacer otra cosa que darle una presa. La víctima, sacrificial, como Tiberio sabía perfectamente, se había ofrecido ella misma. El intento de pisón de aferrarse al mando de su provincia no había salido como éste esperaba. Derrotado en campo abierto y expulsado de su guarida por Sentio, no le había quedado más alternativa que negociar la rendición. Lo mejor que había obtenido había sido un salvoconducto para volver a Roma. Él y su mujer remontaron el Tiber y se adentraron en el ojo del huracán con un despliegue calculado de sangre fíe. En lugar de encogerse ante la furia de la plebe, optó por atracar. En el momento del día en que había más tráfico, directamente frente al mausoleo de Augusto, donde se habían depositado hacía poco tiempo las cenizas de Germánico, y luego esa misma noche celebró un opíparo banquete en su casa. En el foro, desde donde se veían las guirnaldas que adornaban la villa de pisón, los incrédulos romanos servían de furia. Al día siguiente, nadie se sorprendió de que pisón fuera acusado formalmente ante los cónsules. Aún así, los colegas de pisón no se atrevieron a darle el golpe de gracia. Los cónsules remitieron la investigación al Prínkeps, y éste la remitió al Senado. Pisón, tan indómito como siempre, se negó en redondo a confesarse culpable del crimen por el que todo el mundo fuera del tribunal ya lo había condenado. Insistió una y otra vez que él no había envenenado a Germánico. Aunque es cierto que eso no lo exoneraba del resto de acusaciones, pues no podía ser más evidente que era culpable de insubordinación y de provocar una guerra civil. Sin embargo, la acusación tenía problemas para proceder incluso con respecto a estos cargos. Todos los senadores eran conscientes del incómodo hecho de que pisón era el legado del César. La correspondencia entre los dos hombres, a pesar de repetidas peticiones, seguía siendo secreta. Por otra parte, nadie parecía estar más incómodo que el propio Tiberio. El Prínkeps seguía debatiéndose agónicamente en un complejo dilema. Si no castigaba a Pisón, el pueblo romano vería confirmadas sus más oscuras sospechas. Pero si se lavaba las manos a la hora de decidir el destino de un viejo amigo, ponía al pie de los caballos a un aliado de confianza y permitía que un hombre de una familia distinguida fuera linchado por las masas, la traición sería sobrecogedora. Así pues, Tiberio siguió dándole vueltas al asunto y en las calles la furia y la indignación aumentaron. El estallido cuando se produjo forzó la mano a todo el mundo. Manifestantes tomaron las calles y derribaron las estatuas de pisón, las arrastraron hasta el pie del Capitolio y luego las subieron a medio camino por las escaleras que llevaban a la cima de la colina. Allí, a la vista del foro, las hicieron pedazos. El simbolismo difícilmente podía haber sido más evidente. A un lado de las hegemonías, que era como se conocían esas escaleras, se encontraba la única prisión de la ciudad, en la que se encerraba a los criminales que esperaban la ejecución. Al otro estaba el Templo de la Concordia, que recientemente había restaurado Tiberio con no poca controversia. El princeps, que reconoció que aquello era un desafío directo a su autoridad, envió a los pretorianos para que salvaran y restauraran las estatuas, y luego escoltaran a pisón en una litera hasta su casa. A la mañana siguiente, en un nuevo gesto desafiante, el acusado regresó al Senado. Pero en cuanto entró en la cámara, supo que todo había terminado para él. No encontró una sola mirada de simpatía. Todas las voces se alzaron enfurecidas contra él. La más escalofriante era la expresión del propio Tiberio, despiadada, desapasionada, desprovista de toda emoción. Esa noche, cuando pisón regresó a su casa, se preparó para irse a dormir como siempre había hecho. Luego, cuando su mujer hubo salido del dormitorio, ordenó que cerraran las puertas y se abrió la garganta. Tanto en la muerte como en la vida, la venganza de los dolientes plebeyos lo persiguió. El Senado, obedeciendo al odio que las masas sentían por él, declaró delito llorar a pisón, ordenó que se destruyeran todos sus retratos, confiscó la mitad de sus propiedades y ordenó a su hijo que se cambiara el apellido. Se enviaron copias de este decreto a ciudades y campamentos a lo largo y ancho del mundo conocido. Al tiempo, con empalagosa formalidad, los senadores expresaron al princeps su gratitud por haber vengado a Germánico. El pueblo romano, sin embargo, seguía sin estar convencido y su desdén no disminuyó. Sabían que Tiberio, en lugar de permitir la ruina total de la familia de pisón, había expresado compasión por sus desgracias y por el terrible fin que había tenido el propio pisón. La gente todavía sospechaba del princeps. Sabían que era enemigo de sus intereses, sí, pero ahora creían además que asesinaba a sus defensores. Cargar con esa reputación ya era bastante negativo, pero la situación era todavía peor. El senado, la institución por cuyos intereses Tiberio había estado dispuesto a sacrificar su popularidad entre los plebeyos, había salido muy maltrecho de esta crisis. Lo que le había sucedido a Pisón, a quien el princeps había primero reclutado como aliado y luego abandonado, era a los ojos de muchos senadores una advertencia. Lejos de servirle como modelo de la antigua rectitud, tras lo sucedido en Siria, muchos de ellos concebían a Tiberio como un auténtico monstruo hipócrita. El desprecio que éste siempre había sentido hacia los que no se regían por su severo código moral, tenía ahora su reverso en la desconfianza que los senadores sentían hacia él. Inexorablemente, incluso los aliados que Tiberio más necesitaba empezaban a preguntarse si podían confiar en él. Y después de la tóxica crisis que había padecido la ciudad, puede que el propio Tiberio se encontrara entre los que más lo dudaban. Gracias por ver el video.